El humo de mi amor, el sol está esperando Revolución bailando y el sol está buscando Esta noche yo bailo conmigo, esta noche no bailo Esta noche yo bailo conmigo, bajo más estrellas bailo Esta noche yo bailo conmigo, bajo más estrellas bailo Esta noche yo bailo conmigo, bajo más estrellas bailo Esta noche yo bailo conmigo, bajo más estrellas bailo Esta noche yo bailo conmigo, bajo más estrellas bailan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!